Ya estamos aquí. Hemos venido de Valladolid lo antes posible. ¿Ha nacido ya? No, tranquila, aún está dilatando. Menos mal, no nos hemos perdido la llegada del nuevo español. Aquí no van a hacer ningún español. ¡Ay, Manolo, que lo ha perdido! No, no lo ha perdido, señora, pero no van a hacer un español, sino un vasco, porque estamos en Osaquirecha. ¡Qué manía con ponerles nombres raros a las ciudades! ¡Esto es San Sebastián! Digo que esto es Osaquirecha, el Hospital Donostia. ¡Hostia, a la que te voy a cansar yo! Por favor, por favor, no empecemos, que mi mujer está de parto. Ella está de parto y yo ahora mismo le parto a este su cara a gilipollas. ¡Ay, qué largo se me está haciendo esto! Pues como se nos hicieron a nosotros los 40 años de Franco, señora, y nos aguantamos. Aramburu, doctoria. Aramburu, doctoria. Consulta a la MSD. ¡Ay, Manolo, un aviso de bomba! Y lo dicen en Vasco, para que se salven solo ellos. Señora, no invente, que le va a dar un telele. Sí, sí, eso, no te desmayes aquí, que como eres español, igual no te atienden. Ahora, a Dejuana le tenía en la mesa y mantel. Perdona, aquí atendemos a todos los extranjeros, no como en los hospitales españoles. Al extranjero te voy a enviar yo, pero de una hostia. Por favor, por favor, tranquilidad. Por curiosidad, ¿las transfusiones las hacéis solo con sangre RH negativo? Ah, mire, no sé, pero ahora mismo le reviento la cara a tu marido y lo comprobamos. ¡Qué familia más bonita tienen doña Leticia y el príncipe! Ojalá el bebé salga tan guapo como ellos. Ojalá no salga tan ladrón como esa gente. A ver si tenemos un poco de respeto. ¡Respeto a vosotros, a los derechos del pueblo vasco! ¡Y Manolo, que te pierdes! ¿Queréis callar? Se supone que tengo que estar tranquila y respirar. ¡Y vuestros gritos se ayer en toda la planta! Eso, callad, que tiene que respirar. Necesita oxígeno. Oxígeno el que da de estos a los violentos. Eso es lo que tienes que hacer, pasear, para relajarte. ¡Ah, mire, el experto! ¿Pero qué sabrás tú, embarazos? Aunque a lo mejor alguna vez has puesto un bombolapa. ¡Bombolapa! ¡Muy bueno, Manolo! ¡Ay! Creo que he roto agua. ¡Ay, que viene el bebé, que van a hacer! ¡Que ya viene, que ya viene! ¡Que viene, que viene! ¡Ya vino la hostia que me tenía que meter! ¡Ay, qué cosa más bonita! ¿No se puede ser más rico? Sí se puede ser más rico. Robando, y no con los políticos españoles. Bueno, no tiene ni diez minutos de vida y ya le están adoctrinando. ¡Caixo la están! ¡Ay, Manolo! Que ya le ha puesto un apodo como a los etarras. Gaddafi, ternera, la astana. La astana significa cariño, señora, cariño. ¿Sabe lo que es eso? Pues lo que tiene usted por los fachas. ¿Ya la habéis hecho llorar? Normal. Ha sido ver en todo español y ponerse a llorar. ¿Por qué sabe chale? Pues sí que es vasco, sí, porque no para de llorar. ¡Nosotros derechos históricos, Manolo, estamos oprimidos! No podemos llorar, pero de dolor, desgraciado. ¡Ay! 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 Gracias.